Ayer me perdí En un mundo extraño Sentí mi valor Que fue pisoteado Un ser soy yo Buscando mis pasos Por dentro estoy Haciéndome daño Te doy mi perfume Es lo que tengo Sola ya no puedo Ya no quiero conducir Me voy a hacer un lado ya Te doy el control de mi ansiedad Porque ya perdí mi identidad Aquí están las llaves Que abren la profundidad En mi interior a media hora Aquí están las llaves Ya entró el sol Por mi ventana Un nuevo día Me pide la cara Confrontaré Lo que me haga falta Lo que perdí Lo haré mi fuerza El retrovisor Refleja lo de ayer Me siento en la derecha Ya no quiero ver Me voy a hacer un lado ya Te doy el control de mi ansiedad Porque ya perdí mi identidad Aquí están las llaves Que abren la profundidad De mi interior Y ahora hazme llorar Aquí están las llaves Ya, 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 ya Y ahora hazme llorar Me voy a hacer un lado ya Te doy el control de mi ansiedad Porque ya perdí mi identidad Aquí están las llaves Que abren la profundidad De mi interior hazme llorar Aquí están las llaves Me voy a hacer un lado ya Te doy el control de mi ansiedad Porque ya perdí mi identidad Aquí están las llaves Que abren la profusidad De mi interior hazme llorar Aquí están las llaves Aquí están las llaves de mi corazón Toma las llaves de mi interior ¡Gracias! 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 ¡Gracias!